Soy yo, la te sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Aquí estoy, sin mirar atrás, sigo mi vida sin más Sin comprender cómo ni por qué me dejaste marchar, todo te pude dar Estuve al borde del abismo por tu amor Lejos de tu mar, me siento más firme, quédate, ¿dónde estás? Soy yo, la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Soy yo, la que se marchó, soy yo, sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad, esa será tu sentencia final Ahora al fin podré disfrutar de lo que es libertad Creo que he llegado al final, no hay más que decir, me despido de ti No me molestes, no me busques, no me encontrarás Lejos de tu sal, me siento más cerca de este dulce final Soy yo, la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Pudiste tenerme Quisiste perderme Rumo, lojos de tu tempestad En calma quedará Sin tus muelas no podré lograr No supiste amar Soy yo la que sigue aquí Soy yo, ya te lo advertí Mírame bien, es la última vez Soy esa mujer que no podrás tener No podrás tener Soy yo la que sigue aquí Soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves Esa mujer que perdiste una vez Soy yo la que se mató Soy yo sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad Esa será tu sentencia final Pudiste tenerme Uuuh, 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 uuuh ¡Gracias!